Calcula la razón y el primer término de las procesiones neométricas siguiente Aquí te dan el segundo y el cuarto Yo os dije el día antes, voy a explicar esta fórmula porque os la voy a poner Dije, la fórmula es ¿Cómo era? Ya no me acuerdo Algo así era O sea que r elevado a 4 menos 2 era 2,4 partido de 0,6 r elevado a 2 es 4, así que r es 2 Y ya sé que la razón es 2 Esta era la fórmula ¿Qué? ¿Cómo? 0,6 por 2 1,2 por 2, 2,4 Ahora para calcular el primer término Como yo sé que A2 es A1 Por r elevado a 2 menos 1 Que es 1 Pues A2 que es 0,6 Es igual a 1 por 2 Así que A1 tiene que ser 0,6 entre 2 Tiene que ser 0,3 Entonces el primero es 0,3 Lo multiplico por 2 0,6 lo multiplico por 2 1,2 lo multiplico por 2 2,4 Y así hasta el infinito ¡Gracias! 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 Como tú!